Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a continuar con el curso de desigualdades antes de continuar resolviendo algunas desigualdades hay que hablar acerca de unas propiedades que cumplen las desigualdades porque hay que tener en cuenta unos detalles a la hora de resolver cierto tipo de ecuaciones que iré mencionando en un momento empecemos con una desigualdad como esta por ejemplo, dice 3 por 2 es menor que 8 noten que esta desigualdad es correcta, ya que 3 por 2 nos da 6 y 6 es un número menor que 8 si nosotros este 2 que está multiplicando lo pasáramos dividiendo al lado derecho obtendríamos que 3 es menor que 8 entre 2, o sea que 3 es menor que 4 lo cual sigue siendo una desigualdad válida en general nosotros vamos a poder pasar dividiendo cantidades que estén multiplicando siempre y cuando esas cantidades sean positivas vamos a ver qué pasa en el caso de las cantidades negativas supongamos que en lugar de esta desigualdad empezamos con esta de aquí menos 3 por menos 2 menor que 8 noten que es exactamente la misma desigualdad ya que aquí menos por menos da más, 3 por 2 nos da 6 y seguimos diciendo entonces que 6 es menor que 8 lo cual es correcto pero ahora vamos a pasar dividiendo el menos 2 completo con todo y su signo al lado derecho si lo pasáramos dividiendo así nada más obtendríamos esto que menos 3 es menor que 8 entre menos 2 8 entre menos 2 nos da menos 4 y entonces diríamos que menos 3 es menor que menos 4 pero noten que esta afirmación no es correcta a diferencia del anterior para darnos cuenta de eso dibujemos la recta de los números recuerden que un número es menor que otro si se encuentra escrito antes que el otro o sea si se encuentra a la izquierda del otro número aquí estamos diciendo que el menos 3 es menor que menos 4 pero aquí en la recta vemos que aparece primero el menos 4 y luego el menos 3 el menos 4 es un número menor que el menos 3 mientras que aquí estamos diciendo que el menos 3 es menor que el menos 4 eso es incorrecto entonces en donde está el error aquí si nosotros estamos diciendo que si podemos pasar dividiendo ciertas cantidades porque el 2 aquí si lo pudimos pasar dividiendo mientras que aquí el menos 2 no pudimos bueno vamos a hablar entonces acerca de algunas propiedades en la cual vamos a explicar por qué ocurre esto de aquí vamos a empezar con una sencilla desigualdad como esta de aquí 1 es menor que 3 es una desigualdad correcta en una desigualdad podemos nosotros sumar la misma cantidad en ambos lados sin alterar la desigualdad esa es la primer propiedad podemos sumar por ejemplo un 5 y resultará que 1 más 5 es menor que 3 más 5 y efectivamente si hacemos estas sumas obtenemos que 6 es menor que 8 lo cual sigue siendo una desigualdad correcta entonces en una desigualdad podemos sumar la misma cantidad en ambos lados ¿qué pasa con la resta? por ejemplo pues si restamos en ambos lados de esta desigualdad un menos 2 por decir entonces estamos diciendo aquí 1 menos 2 es menor que 3 menos 2 1 menos 2 nos da menos 1 y eso es menor que 1 entonces obtenemos una desigualdad correcta por lo cual bueno en general podemos sumar y restar cualquier cantidad en ambos lados de una desigualdad sin alterarla no pasa nada ni con la suma ni con la resta a diferencia de lo que vimos ahorita con la multiplicación si podemos restar aquí si podemos poner números negativos en ambos lados y la desigualdad sigue siendo la misma siempre y cuando se esté haciendo una resta entonces con la suma y con la resta no pasa ningún problema con la desigualdad la desigualdad se mantiene exactamente igual bueno ahora ¿qué pasa por ejemplo con la multiplicación? si ambos lados de esta desigualdad la multiplicamos por 4 4 por 1 es menor que 4 por 3 veamos 4 por 1 nos da 4 4 por 3 nos da 12 y efectivamente 4 es menor que 12 es decir que podemos multiplicar ambos lados de la desigualdad por un número positivo y eso no va a alterar la desigualdad o sea va a quedar exactamente va a seguir siendo válida pero ¿qué pasa si por ejemplo multiplicamos un número negativo? como el menos 2 menos 2 por 1 sigue siendo menor que menos 2 por 3 veamos menos 2 por 1 nos da menos 2 mientras que menos 2 por 3 nos da menos 6 nuevamente vemos que aquí hay un error menos 2 no es un número más chico que el menos 6 porque el menos 6 está aquí a la izquierda mientras que aquí está el menos 2 el menos 6 es más chico es menor que el menos 2 entonces esta desigualdad es incorrecta por lo que la propiedad de multiplicar una desigualdad por un número negativo debe de hacerse con cuidado o sea podemos multiplicar una desigualdad por un número positivo sin problemas como ya vimos pero cuando se trata de un número negativo lo que hay que hacer es invertir la desigualdad por ejemplo si esta desigualdad la multiplicamos por menos 2 como queríamos hay que invertir esta desigualdad en lugar de seguirla poniendo como menor o igual debe convertirse en mayor o igual esto pueden interpretarlo también como si el menos del número negativo también afectara a la desigualdad cuando multiplican por decir de alguna manera un símbolo de desigualdad por un signo menos la desigualdad debe invertirse entonces si estamos multiplicando ambos lados de la desigualdad por un número negativo la desigualdad debe cambiar nos queda que menos 2 por 1 es menos 2 y que menos 2 por 3 es menos 6 y ahora si obtenemos una desigualdad válida entonces siempre que multipliquemos por un número negativo la desigualdad debe cambiar, debe invertirse eso también lo podemos ver de esta manera tenemos esta desigualdad 1 menor que 3 la cual es válida supongamos que este 3 que está aquí sumando lo pasamos al lado izquierdo restando y que este 1 que está aquí sumando que está con signo positivo lo pasamos al lado derecho con signo negativo entonces el 3 nos quedaría como menos 3 de este lado y el 1 como menos 1 de este lado y nos queda esta desigualdad de aquí la cual sigue siendo válida menos 3 es menor que menos 1 porque el menos 3 está antes que el menos 1 bueno ahora vamos a multiplicar ambos lados de la desigualdad por 2 y entonces obtenemos que 2 por menos 3 es menor que 2 por menos 1 es válido multiplicar por un número positivo como ya dijimos entonces en este caso no se está alterando nada 2 por menos 3 nos da menos 6 y 2 por menos 1 nos da menos 2 noten que esta desigualdad es exactamente la misma que habíamos obtenido hace un momento aquí estamos diciendo menos 2 es mayor que menos 6 aquí estamos diciendo menos 6 es menor que menos 2 decir que menos 6 es menor que menos 2 es lo mismo que decir que el menos 2 es mayor que el menos 6 o sea esta desigualdad y esta es exactamente lo mismo entonces por esa razón podría decirse que que hay que invertir la desigualdad porque multiplicar por un número negativo puede verse en forma equivalente como si nosotros intercambiamos estos números los pasamos con signo contrario al otro lado de la desigualdad y luego multiplicamos por un número positivo la desigualdad como se va a seguir manteniendo obtenemos este tipo de desigualdades mientras que si no intercambiamos el símbolo de desigualdad obtendríamos dos resultados distintos lo cual no es lógico entonces importante siempre que multipliquemos una desigualdad por un número negativo debe invertirse vamos a ver que pasa en el caso de la división ya vimos que pasa con la suma, con la resta y con la multiplicación con la suma y la resta no hay ningún problema podemos sumar o restar cualquier cantidad en ambos lados y no se altera con la multiplicación podemos multiplicar por un número positivo y no se altera la desigualdad pero por un número negativo debemos cambiarla ahora aquí que pasará con la división por ejemplo vamos a dividir entre dos ambos lados de esta desigualdad entre dos estamos dividiendo entre un número positivo 6 entre 2 nos da 3 8 entre 2 nos da 4 y obtenemos que 3 es menor que 4 lo cual es correcto en general nosotros vamos a poder dividir una desigualdad entre un número positivo y la desigualdad va a seguir siendo correcta ¿qué pasará si dividimos entre un número negativo? por ejemplo 6 entre menos 2 menor que 8 entre menos 2 esa es la pregunta esto seguiría siendo válido vamos a hacer la división 6 entre menos 2 nos da menos 3 8 entre menos 2 nos da menos 4 y vemos de nuevo que obtenemos una desigualdad que no es correcta menos 3 no es menor que menos 4 porque el menos 4 está antes que el menos 3 el menos 4 es menor que menos 3 entonces obtenemos una desigualdad que es incorrecta así que al igual que en la multiplicación también hay que tener cuidado con la división es importante que cuando dividamos entre un número negativo el símbolo de desigualdad debe cambiar entonces por ejemplo aquí si nosotros queremos dividir entre menos 2 ambos lados de esta desigualdad cambiamos también el sentido de la desigualdad y ahora pasa a convertirse en un mayor que 6 entre menos 2 nos da menos 3 y eso es mayor que menos 4 bueno, ahora en el siguiente video vamos a hablar acerca de cómo resolver este tipo de desigualdades en este video nada más quise explicar un poco acerca de por qué cuando pasamos un número que está negativo que está multiplicando como en este caso y lo pasamos dividiendo por qué hay que cambiar la desigualdad bueno, ya vimos por qué porque cuando nosotros dividimos entre algo negativo si no cambiamos la desigualdad obtenemos un resultado incorrecto entonces ya teniendo eso en cuenta en el siguiente video voy a mostrar cómo resolver este tipo de desigualdades así que los invito a que lo vean y si les gustó este video apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis videos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios